Para el gerente del Banco Unión, señaló que este nuevo desfalco en la institución fue descubierto gracias a una auditoría y los sistemas de seguridad que se realizan para poder detectar otras irregularidades como el caso Juan Pari. Hemos hecho, quiero recordarles también que el Banco Unión hizo la denuncia, eso quiere decir que nosotros somos parte querellante, hemos hecho también los informes a las estadísticas correspondientes como la ASFI, el Ministerio de Economía y al Seguro. Todo banco y este banco tan grande tiene una cobertura de seguro, una póliza banquera que estamos haciendo las respectivas negociaciones y denuncias. El fiscal de Distrito de La Paz informó la pasada jornada que se tiene una persona aprendida por encontrarse indicios de haber realizado un desfalco de más de 1.660.000 bolivianos en la sucursal del Banco Unión en el desaguadero. Pero sí les puedo decir que este banco es uno de los bancos más grandes de Bolivia, que la población esté segura que es un hecho aislado. Nosotros somos casi 4.600 empleados, imagínense, y el dolo es el caso Pari 1 y este caso. Son dos que si sacamos una relación porcentual no tiene ninguna significancia. La Fiscalía General del Estado señaló que el aprendido está investigado por el delito de apropiación de fondos financieros, el cual tiene una pena de 5 a 10 años de cárcel.